Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que vistiendo un pantalón y camisilla verde, unos tenis con actitud fresca y radiante, llegó Shakira al acto de inauguración del Centro Educativo Nuevo Bosque en el suroccidente de Barranquilla. La artista por intermedio de su fundación Pies Descalzos y la Alcaldía Distrital hizo entrega del megacolegio que beneficiará a más de mil niños anualmente en educación de básica, primaria y secundaria. Durante el evento la Barranquillera presenció una serie de actos folclóricos protagonizados por estudiantes de la institución Pies Descalzos de la Playa, que incluía bailes como Puya, Mapalé y un popurrí de canciones del artista como Waka Waka Hit Don't Lie. La artista se mostró contenta y agradecida por la posibilidad de más niños con educación que representa este proyecto. Me siento feliz de compartir aquí con los niños que podrán disfrutar de este colegio en nuestro país. Hay aún más de un millón de niños sin educación, pero hoy uno queda muy animado y con la motivación e inspiración de seguir trabajando por la juventud. Agradeció a todos los que de una u otra forma han hecho parte de lo que hoy es una realidad. Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que es un día muy feliz para Barranquilla. Tenemos a una hija amada de la ciudad poniendo a soñar a niños y niñas de este colegio y de gran parte de la ciudad. El mandatario indicó que la educación es el legado más importante que se debe dejar a la sociedad. Con más de 6.000 metros cuadrados, el colegio Nuevo Bosque Pies Descalzos impactará alrededor de 1.000 estudiantes anualmente que realizan sus estudios de básica primaria y secundaria en la sede. De hecho, pensábamos que el artista había ido sola sin sus hijos Milan y Sasa. Podemos ver a los niños jugar baloncesto con su madre en una de las canchas del colegio, robándose la atención y la mirada de todos los presentes. ¡Gracias這個! ¡Gracias!